Y onda panas, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a mis predicciones de Clash at the Castle. Cuando este vídeo se publique, yo ya no estaré en mi casa, no estaré en mi setup, de hecho estaré en Cardiff, en Gales, en Clash at the Castle. Ya sabéis que voy a vivir la experiencia en primera persona y por supuesto a compartirla con todos vosotros. El horario de este pay per view es distinto al resto, ya que se hace en Europa, pero no preocuparse porque en la descripción de este mismo vídeo tenéis una lista de horarios de diferentes países. Antes de empezar os recuerdo que si queréis apoyar mi contenido lo podéis hacer con vuestra suscripción, activando la campana y dejando ese fuerte like al vídeo. Y sin más amigos, vamos con mis predicciones. Yo soy Robert, let's go. Empezamos hablando de ese combate tag team confirmado en el último Raw, Edge y Rey Mysterio contra el Judgment Day. Con la aparición de Beth Phoenix hace un par de semanas han tenido la oportunidad de hacer un 3 contra 3 y tener ahí a Real Replay en un bando y a Beth Phoenix en el otro. Ya la vimos hace poco en un ring, precisamente junto a Edge y la verdad que la tía está perfectamente para luchar. A mí personalmente me hubiese gustado un montón, creo que la lucha hubiese sido súper especial. O incluso haber hecho un 3 contra 3, meter a Dominic y a Real Replay. Viva los combates intergénero. Real Replay ha demostrado que no le tiene mucha envidia a prácticamente ningún luchador y joder, mucho menos a Dominic. Un Dominic que creo que va a tener un papel muy importante en esta lucha. Porque personalmente, ahora más que nunca, veo la supuesta traición de Dominic. Solo hay que ver el último programa de Raw, que no era capaz de golpear a Real Replay. Una persona que semana sí semana también te está torturando y no te ves capaz de plantarle cara. Yo sinceramente creo que Dominic se ha llevado un buen chasco cuando su padre ha elegido a Edge como compañero de equipo y no a su hijo. Así que quién sabe si en Clash at the Castle vemos esa tan rumoreada traición de Dominic Mysterio contra su padre. Pienso sinceramente que los más beneficiados de una victoria son el Judgment Day y más ahora que están remontando. Así que bueno, mi predicción va para ellos. Victoria para Finn Balor y Jamie Emprice. Continuamos con otra lucha no titular entre Seth Rollins y Matt Riddle. La verdad que aquí veo un 60-40, 55-45, lo veo todo bastante parejo. Pero sí que es cierto que por la otra parte Seth Rollins todavía no ha ganado un jodido combate en pay-per-view en todo 2022. Y eso que al menos bajo mi punto de vista está en su momento prime, en su mejor momento de toda la carrera. Entonces creo que si hay una ocasión para que Seth Rollins se pueda llevar la victoria a esa hora. Pero igualmente no lo acabo de ver del todo claro, una victoria de Matt Riddle tampoco me sorprendería. Continuamos con la última lucha no titular, ese enfrentamiento 3 contra 3 femenino. Pese a que ninguna lucha me desagrada del pay-per-view, seguramente esta sea la que menos me llama la atención. Hubiese preferido ver a Bianca Belair poniendo el campeonato de Raw en juego. Pero tal vez era demasiado temprano para ponerlo contra Bayley, ¿no? Tal vez se quieren reservar eso para otro momento. Me fastidia bastante que Dakota Kai e Aiyu Sky lleguen a este pay-per-view sin títulos. Todavía no logro entender la victoria de Raquel Rodríguez y Aliyah. Aunque sinceramente creo que ahí van a cambiar algo. Tal vez cuando estéis viendo este vídeo han anunciado una revancha o algo por el estilo. Pero cuando lo estoy grabando quiero dejar claro que todavía no. Lo que más me llama la atención de esta lucha es ver cómo se desenvuelven en equipo Bayley, Dakota e Aiyu Sky. Estas dos últimas ya sabemos que muy bien han llegado a la final. Y bueno, le robaron la victoria en el torneo. Y también un poquito que Bayley siga cogiendo rodaje, ¿no? La vimos hace relativamente poco. Todavía está un poquito lenta, un poquito tosca. Al fin y al cabo no pelea desde julio, creo, de 2021. Eso se tiene que notar por narices. Y realmente creo que las Heels deberían ganar. Estando Asuka y Alexa Bliss que ya perdieron contra ellas en el torneo. Pienso que no les importaría volverlo a hacer. Vayamos ahora con ese combate por el título intercontinental. Gunta contra Seymus. Uno de los combates que más me llaman la atención. Los dos europeos en un pay-per-view de Europa. Y con Seymus teniendo la oportunidad de hacer historia. De conseguir lo que, bueno, solo le queda eso en su carrera. El título intercontinental. Pero claro, tiene delante a un jodido mastodonte. Alguien que resulta invencible en un cuadrilátero. Hablamos de Gunter que ganó el título intercontinental poco después de ascender al roster principal. Y que ahora mismo es complicado pensar en que alguien pueda arrebatárselo. El combate tengo claro que va a ser especial. Va a tener una aura distinta. Creo que lo vamos a gozar todos. Pero por más que me gustaría, creo que Seymus caerá derrotado. Y Gunter seguirá siendo el campeón intercontinental. Vamos ahora con ese campeonato femenino de SmackDown entre Liv Morgan y Shayna Baszler. Parece ser que Liv Morgan le está pillando el gusto a enfrentarse a ex luchadoras de las MMA. El primero Rondo Rossi. Luego también Rondo Rossi. Y ahora Shayna Baszler. Yo siempre he sido defensor número uno de Shayna Baszler. Desde que estaba NXT, sobre todo cuando ascendió al roster principal. Esa etapa inicial en Raw que parecía, bueno, otra luchadora invencible. Y que luego llega a WrestleMania y pierde contra Becky Lynch. Desde ahí ha ido cuesta abajo y sin frenos. La verdad, campeonatos en pareja con Nia Jaxi muy bien. Pero eso prácticamente no cuenta. Por fin se le presenta una gran oportunidad de conquistar el campeonato femenino de SmackDown. Y delante tiene una Liv Morgan que, bueno, tiene todo el apoyo del público. Eso está más que claro. Pero también está claro que su reinado no está cuajando demasiado bien. En momentos difíciles no ha sabido muy bien cómo responder. De hecho, siendo una luchadora feis, ha recibido incluso abucheos por parte del público en algunas ocasiones. Si tuviese que hacer una predicción bajo mi gusto personal, es que 100%, no, 200% la victoria para Shayna Baszler. Pero aún así lo veo complicado. Me cuesta creer que Triple H se vaya a rendir tan rápido con Liv Morgan. Así que aunque no me guste el resultado, mi predicción va para Liv Morgan. Y por último, chicos, vamos con el main event. Roman Reigns contra Drew McIntyre por ese campeonato indiscutido de WWE. Sinceramente, amigos, no tengo ni puta idea que decir. Es que no tengo ni puta idea. Esto está en un 50-50. Es que no me sé quedar con uno. Sabemos de este combate antes de SummerSlam, ya que Drew McIntyre se convirtió en aspirante. No sé si el SmackDown previo a SummerSlam o dos anteriores. Y todos dábamos por hecho que Roman Reigns iba a retener el mayor evento del verano. Por lo tanto, sabemos de este combate hace más de un mes. O mejor dicho, sabemos que iba a suceder desde que Drew McIntyre fue drafteado a SmackDown. Y en todo este tiempo no he logrado decidirme por un resultado. Más que nunca os necesito en comentarios. ¿Qué cojones va a pasar en esta lucha? Como he dicho 20.000 veces, todas las piezas encajan para que Drew McIntyre gane a Roman Reigns. Si no es en Europa, en Clash at the Castle, con todo perfecto para que suceda, ¿cuándo va a ser? Pero claro, luego te planteas ver a Roman Reigns sin campeonatos y yo no soy capaz. Llegar a WrestleMania 39 sin títulos, es que no me lo puedo imaginar. También lo he dicho en el canal, de hecho lo dije en la simulación de este combate, que puede perderlos ahora a Roman Reigns y recuperarlos en el camino a WrestleMania para llegar al main evento como campeón. Es otra opción bastante viable. Sinceramente amigos, si os digo un resultado, os miento porque no lo tengo claro. Pero vamos a tirar de lógica y es que Drew McIntyre se corona en el main event de Clash at the Castle. Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Si es así chicos, agradecería un montón que os suscribieseis al canal, que activéis la campana y dejéis un fuertísimo like al vídeo. También, por supuesto, en la caja de comentarios estoy deseando de leer vuestras opiniones y predicciones de la cartelera. Como siempre, antes de marcharme, mando un saludete a algunos miembros del canal. En el día de hoy saludamos a los más veteranos, que son Adrix Life, Millennial, Adrián Pérez, Lord Senpai y Marcelo. Muchísimas gracias por el apoyo, amigos. Si vosotros también queréis un saludete en el próximo vídeo del canal y entrar en increíbles sorteos todos los meses, en la descripción de este vídeo y de cualquier otro, tenéis un enlace para haceros miembros del canal con tan solo un par de clics. Y recordad que este fin de semana en clases de castle voy a traer alguna que otra cosita para los miembros. Por lo tanto, todavía estás ante los últimos días para unirte a la membresía y entrar al sorteo. Y ahora sí, para me voy, pero veo mañana o seguramente más tarde con nuevo contenido aquí en el canal. Si os habéis quedado ganas de ver más vídeos, no os preocupéis, que aquí tenéis una recomendación para que sigáis disfrutando. Y lo más importante, chicos, que la familia siga creciendo. Suscribíos al canal desde ese botón. Y sin más, chicos, que tengáis un muy buen día. Un saludete y adiós.